Hoy también en la tarde salimos a Ciudad Victoria, vamos a llevar a cabo en la capital de Tamaulipas una reunión del gabinete del gobierno federal para apoyar al pueblo de Tamaulipas y respaldar al gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Vamos todo el gobierno para dar a conocer un plan de apoyo al pueblo de Tamaulipas. Entonces, comenzamos con el doctor Alcocer. Gracias, señor presidente.